El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, en un documento fechado el pasado 13 de diciembre, ha respaldado la autonomía de Centro Liberal Renovador acerca de la expulsión de la concejala Asunción Mayoral. En este documento, el Consejo Jurídico Consultivo sostiene en varias ocasiones y sin ambajes a lo largo de los 20 folios que ocupa la resolución que las causas del procedimiento de expulsión queda únicamente reservada a los grupos políticos en el ejercicio de su potestad de autoorganización inherente al derecho de asociación, por lo que en principio no corresponde ni compete al Pleno de la Corporación Local la regulación del procedimiento de expulsión de los miembros de un grupo municipal. Así, el Consejo Jurídico Consultivo remite constantemente a la abundante jurisprudencia existente sobre cuestiones similares que ha resuelto tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, en las que se adoptan resoluciones parecidas a las que la institución valenciana ha realizado en los últimos días. La formación Centro Liberal Renovador quiere llevar este dictamen del Consejo Jurídico Consultivo ante un contencioso para reforzar su recurso contra el acuerdo plenario en el que el Partido Popular aprobó su idea de la expulsión de concejales. Y es que con esta premisa el órgano jurisdiccional dictaminó el pasado día 13 en un documento acerca del acuerdo plenario adoptado por la mayoría de votos del Partido Popular el pasado 26 de septiembre, en virtud del cual se establecía un procedimiento de expulsión de concejales miembros de grupos políticos municipales. No obstante, el debate sobre la legalidad del acuerdo quedó suscrito entonces a la determinación sobre si esta propuesta debía ser un reglamento o era en sí misma un acto administrativo. Así ahora, el Consejo Jurídico Consultivo respalda la autonomía de este partido de Centro Liberal Renovador acerca de la expulsión de la concejala Asunción Mayoral. Además, reafirma este órgano en primer lugar la autonomía de los grupos en las decisiones que competen a su desarrollo interno, sin merma de otras disposiciones contenidas en el Reglamento Orgánico Municipal. En segundo lugar, el órgano jurídico establece que la regulación de las expulsiones a través de un acuerdo plenario que pretende el Partido Popular en aquel pleno ha de serlo con carácter supletorio de las normas internas y las decisiones de los grupos políticos. La tercera conclusión insiste en que el procedimiento de expulsión tiene vocación de permanencia, por lo que debe ser una norma de organización y no un acuerdo plenario. Los responsables de la coalición Centro Liberal Renovador Claro pretenden incorporar este dictamen, cuanto antes, al recurso presentado el pasado 9 de noviembre ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Elche.